En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, en el Santo Evangelio de hoy, nuestro Señor hace un gran elogio de San Juan Bautista, diciendo que Él era una persona que venía a preparar los caminos, los caminos para su venida, los caminos para la venida del Mesías. Y nuestro Señor dice, ¿dónde está? ¿Qué han ido a buscar al desierto? No han ido a buscar cosas bellas como los reyes que están bien vestidos o que nos impresionan por su poder, por sus riquezas, sino a un hombre vestido con pieles, un hombre que hace penitencia en el desierto, que vive pobremente en la oración y en la penitencia y en el ejemplo que daba a todos los de su tiempo. ¿Por qué lo que hacía San Juan Bautista? Dar el ejemplo de pureza, dar el ejemplo de penitencia, dar el ejemplo de oración. Entonces, ¿por qué la Iglesia nos insiste tanto en este tiempo de Adviento de hacer penitencia, de hacer purificar nuestras almas, purificar nuestros corazones? Porque es necesaria purificarnos para poder recibir a Dios, porque Dios no puede estar ahí donde está el mal. El mal excluye a Dios, el pecado es incompatible con la santidad de Dios, de ahí la necesidad de purificar nuestras almas, nuestra vida. Y esta purificación se hace durante nuestra vida, toda nuestra vida debería ser una purificación. El tiempo de Adviento, pues es un momento que se da un acento particular a purificar nuestros corazones, nuestras almas, pero toda nuestra vida debería ser un acto de purificación, de no sólo hacer el bien, no sólo evitar el mal, sino también purificar nuestras almas. Es una actividad constante que debería preocuparnos. ¿Y por qué es tan importante esa purificación? Porque, como digo, Dios no puede estar ahí donde está el mal. En un alma en pecado mortal, Dios se va. Dios no está presente de una manera espiritual, se puede decir. Pero esa purificación es, la purificación más importante, es la purificación de estar o no estar en el pecado mortal. y eso es ciertamente la más importante purificación que nos debe preocupar. Y estamos, es suficiente para no poder ir al cielo, es suficiente para ir al infierno eternamente, esa purificación. Es muy importante que estemos confesados, que estemos en orden con Dios, porque todos los días puede pasar, nos puede pasar algo, nos puede pasar un accidente, nos puede pasar, no sólo los ancianos mueren, sino todos pueden morir, hasta los jóvenes, los niños. Hay muchos casos. Y a veces no es una muerte, así como de enfermedad, que uno puede prepararse. A veces puede ser una muerte súbita, la muerte inesperada. Un accidente, un problema hasta del corazón, no sólo le sucede a las personas grandes, sino a los problemas del corazón, o otra cosa. Así que, con lo esencial no se juega, con lo principal no se juega, porque todo está, toda nuestra existencia puede estar comprometida por un pecado mortal. que decía nuestro Señor de Judas, más le valía no haber nacido. Es decir, mejor no haber nacido, que ir al infierno, condenarse. Es muy importante. Entonces, esa incompatibilidad, incompatibilidad de nuestra alma, del alma, en pecado mortal, con Dios. ya no puede recibir a Dios, ya está separado de Dios. Pero también, de otra manera, podemos, este, no, ser privados, de los bienes de Dios, porque, aunque tal vez, una persona, no viva un pecado mortal, vive en una, una cierta apatía espiritual, un cierto, negligencia constante, que muchas veces conduce al pecado mortal, fácilmente. Alguien que vive, una cierta, negligencia constante, de su alma, pues, es fácil, que a momento dado, tenga una tentación, y pueda caer. Entonces, sí, es peligrosa, ese estado de alma, de tibieza. Entonces, también debemos purificarnos, no sólo del pecado mortal, sino también del pecado venial, de los pecaditos, de las negligencias, de las infidelidades, de las infidelidades, que parecen, que no son graves, son detalles, y decimos, no, pues, no importa, con tal que me salve mi alma, hay quienes dicen es así, pero a veces, Dios castiga, con la condenación, a esas negligencias constantes, porque conducen al pecado mortal. Entonces, esta purificación, de nuestra alma, es la conversión, en realidad, la conversión, no es sólo la conversión, de los grandes pecadores, que están fuera de la iglesia, y que se convierten, y se hacen católicos, sino también, de los católicos, que son pecadores, y se convierten, a una vida, más ferviente, más cristiana, y le dan más cabida, en su corazón a Dios, a sus gracias, a su presencia, aun si Dios, pueda estar, por la gracia, en un alma, pero esa gracia, se ve como, prisionera, como, este, impedida, por esa vida, de disipación, de pecaditos, de, 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 tibieza espiritual, entonces, Dios, está como, a disgusto, en esas almas, que, están en estado de gracia, pero que viven, una vida, disipada, o, que tienen, muchos pecados veniales, Dios, se siente, como prisionero, es como si, nos invitaran, a una casa sucia, y que nos dieran, una silla sucia, y que nos, nos pidieran, nos dieran, una comida, que está, ya, dañada, que ya huele mal, o sea, eso molesta, eso, que nos, alguien que nos, nos da un, un regalo, que está, defectuoso, nos sentimos mal, entonces, esa es la, 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 la actitud, de nuestro Señor, en esas almas tibias, en esas almas, que no quieren, dar todo, y, y para que Dios, se dé, pues también es necesario, que nosotros nos demos, si nos damos, más generosamente, la presencia de Dios, es más, más, este, franca, más, este, grande, por eso, en las vidas de los santos, porque Dios estaba presente, en esas almas de los santos, como San Juan Bautista, porque, habían hecho, una obra de, conversión, en profundidad, no sólo superficial, sino profundamente, en su alma, corregirlos, todos los, no sólo, los grandes pecados, verdad, sino también, en todos nuestros detalles, nuestros defectos, nuestros vicios, y es el trabajo, de la vida cristiana, de la vida, de la virtud, las virtudes, crecen, se aumentan, no aumentan, por los buenos deseos, no aumentan, por los buenos propósitos, no aumentan, por los, las buenas intenciones, aumentan, por los actos, cada vez, que hacemos un acto, que nos cuesta, estamos, desenvolviendo, una virtud, estamos, incluso, purificando, nuestro corazón, nuestra alma, por ese esfuerzo, por esa lucha, y, entonces, la virtud, crece, verdad, por ejemplo, ejerciendo la paciencia, la paciencia, aumenta, una persona paciente, es la que ha practicado, la paciencia, no es el que, leyó un libro, y dice, yo sé, lo que es la paciencia, y creen, que porque leyeron buenos libros, ya tienen todo lo que ellos leyeron, pero no, las virtudes se adquieren, es algo que se ejerce, como el ejercicio físico, verdad, no es porque leemos libros, de ejercicio físico, que ya tenemos, el cuerpo desenvuelto, este, la, la, la fortaleza física, pero el ejercicio, la fortaleza física, se adquiere, por las obras, por los ejercicios, por el trabajo, constante, y ya el cuerpo se desenvuelve, una persona que trabaja, tiene, que hace ejercicio, se vuelve fuerte, pues es lo mismo, la vida espiritual, las virtudes, se ejercen, se desenvuelven, y se purifica, verdad, un alma se purifica, cuando tiene, por ejemplo, que ejercer la paciencia, verdad, purifica su alma, la paciencia nos ayuda a purificar, muchos de nuestros defectos, sí, o este, algún esfuerzo de penitencia, o simplemente, hacer bien, nuestro deber de estado, que también puede, puede llamarse, una penitencia, cuando, vivimos en condiciones, muy difíciles, puede ser, una verdadera penitencia, el, el deber de estado, o sea, hay personas que para trabajar, tienen, tienen muchas privaciones, muchas dificultades, hay que, hay que, hay que ofrecérselo a Dios, y puede convertirse en una, eso, que sería normal, pero que, si se hace en un espíritu cristiano, se vuelve también, una penitencia, y, esa purificación constante, desde, de todas nuestras, nuestras facultades, de nuestra inteligencia, verdad, este, purificar, lo que, lo que leemos, lo que hablamos, lo que vemos, porque, cuando tenemos en nuestra imaginación, muchas imágenes malas, que aunque nos parece, que no las hemos aceptado, pero que estamos, en la calle, y estamos mirando cosas, eso, eso está en nuestra memoria, en nuestra imaginación, cuando estamos rezando, esos pensamientos, pueden venir, pueden distraernos, pueden debilitarnos, pueden hacernos, hacer pecados, peniales, o espero que no graves, entonces, hay una purificación, también, de la inteligencia, de la memoria, purificar, nuestras miradas, no estar mirando todo, para que nuestra alma, sea limpia, que sea, transparente, de ahí la importancia, que hoy ya, casi ya no hay almas inocentes, ya no hay almas limpias, como en otras épocas, ya los niños, ven todo, saben todo, hablan de todo, en las escuelas, entonces, esas almas inocentes, ya no son tan inocentes, como van a desear las cosas de Dios, si su imaginación, sus conversaciones, están llenas de tonterías, o de cosas malas, francamente, entonces, esa purificación, es a un nivel interior, la purificación de nuestra voluntad, la voluntad, hay que quebrantarla, en el sentido, del mal, o sea, la inclinación, que tenemos nosotros, al mal, ya es algo, que lo tenemos, de nuestro nacimiento, pero eso, se quebranta, verdad, o sea, yo tengo ganas, de decir algo, que no está bien, yo estoy enojado, yo estoy molesto, voy a decir algo desordenado, entonces, guardo silencio, me aguanto, o digo lo contrario, verdad, es quebrantar, nuestra mala voluntad, no nuestra buena voluntad, y es una purificación, purificación de la voluntad, purificación, de todas nuestras facultades, de nuestros deseos, verdad, tenemos deseos, a veces, de divertirnos, puede haber diversiones, que son sanas, puede haber diversiones, que son mal sanas, entonces, purificar también, esos momentos, de distracción, para que sean, como Dios quiere, para que sean, para gloria de Dios, también, cuando, hacemos algo, que nos distraemos, o que platicamos, con los demás, que leemos algo, que nos gusta, pues, que sea algo sano, y cuesta a veces, renunciar, a cosas curiosas, verdad, que nos atraen, nuestra, nuestra curiosidad, y, pero que no son realmente, cristianas, ah, pero eso no es pecado mortal, tal, si, tal vez no lo es, pero, no, eso no justifica, el pecado venial, eso, tampoco es pecado venial, si, pero eso no justifica, la mundanidad, tampoco, hay cosas, que, que aparentemente, no son pecado, pero, nos quitan el gusto, del pensamiento de Dios, nos quitan el gusto, el de la oración, nos quitan el gusto, de la generosidad, en la vida cristiana, también, de eso hay que purificarse, ciertamente, el ejemplo de San Juan Bautista, era un ejemplo de, erótico, verdad, de esta purificación, se fue al desierto, donde no hay ni que comer, él comía, animalitos, de insectos, él, se vestía, con pieles, de animal, y él rezaba, todo el tiempo, no tenía, ah, que vamos a pasear, o que vamos, no, él pasaba su tiempo, completamente, dedicado a Dios, ah, para el hombre moderno, eso es inconcebible, cómo puede, hacer alguien, vivir alguien así, es, es una locura, verdad, y, el esfuerzo, que implica, la purificación, es, es algo, que hoy, el hombre moderno, no quiere aceptar, porque hoy, se trata, de no hacer esfuerzo, y de hacer todo agradable, esa es la filosofía, del hombre moderno, que es, el hedonismo americanista, que es, el placer, constante, y, y, no es así, la vida cristiana, es una lucha, es una cruz, el placer, la alegría, la felicidad, completa, están destinadas, para la otra vida, y, esta vida, está hecha, para ganar, la otra vida, esta vida, no es el, el puerto, no es el descanso, no es el fin, es un medio, es un paso, para prepararnos, a la otra vida, entonces, si vivimos, como si esta vida, es el fin, estamos en un error, estamos, en una fantasía, Dios no piensa así, aunque nosotros, lo queramos pensar así, o tomarlo así, Dios no lo piensa así, y Dios no, no ha hecho las cosas, con ese fin, así que, si no, seguimos lo que Dios piensa, estamos en la ilusión, y el día de nuestra muerte, que va a pasar, y, que, como te preparaste, para la eternidad, nuestro Señor nos va a decir, como te preparaste, para la eternidad, que es lo que has hecho, para la eternidad, entonces, ahí, va, va a haber un acto, de justicia, y, pero, los dones de Dios, son, son castos, son, son, son muy, son santos, y necesitan, un lugar, santo, para estar ahí, por ejemplo, tenemos, tenemos un objeto de arte, un objeto bello, un objeto de oro, lo ponemos en una mesa bella, sobre una pequeña carpeta, algo, algo que luzca, verdad, porque es algo, de valor, entonces, así es también, los dones de Dios, si Dios los pone, en esas almas, que están dispuestas, que están purificadas, que son inocentes, que son generosas, que son virtuosas, y, ahí, Dios, es, da sus dones, de gracia y de santidad, entonces, si, hoy, por ejemplo, en la educación, a los niños, no se les infunden las virtudes, ya no se le, ya no se le dan exigencias, haz un esfuerzo, haz esto, no se trata de, de tiranizar a la gente, tampoco, pero, se trata de, de que, de que los niños, tengan esa actitud, de esfuerzo cristiano, de lucha, de combate, contra el pecado, y de sacrificio, de una, de buenas obras, pero, ya a los niños, no se les pide esfuerzos, ah, si quieres divertirte, pues, ponte a ver la televisión, ah, si, este, no quiero que me des problemas, haz lo que quieras, y, y así, los padres modernos, dejan que sus hijos, se echen a perder, aunque sean buenos niños, a veces, los niños, tal como Dios los hizo, tienen buenas inclinaciones, y, y nos, y nos, nos simpatizan, nos parecen buenos, pero esa, esa bondad, es más bien, algo así como una apertura, a recibir, más que, porque ellos no saben, necesitan aprender, necesitan, saber, necesitan, aprender, a ejercer, todas esas facultades, que Dios les dio, y eso, es un esfuerzo, no se hace así, solo, y es cierto, que la, la virtud cristiana, es, es pesada a veces, es, es difícil, y, y todos los más grandes santos, son los que más lucharon, los que más se esforzaron, los que más se purificaron, entonces, queremos que, que nuestras almas, y nuestras familias, haya, grandes, eh, santos, pues tenemos que ser, grandes luchadores, grandes, este, eh, combatientes, penitentes, y, y la conciencia de purificar, siempre el corazón, la inteligencia, la voluntad, nuestras facultades, tal como Dios, lo dice, ejercer las virtudes, no basta decir, sí, las virtudes son, en el catecismo, prudencia, justicia, templanza, justicia, y, pero, eh, eh, no basta de saberlas, hay que ejercerlas, y eso es la, la obra de preparación, a la venida de Dios, la venida de sus gracias, así como San Juan Batista, preparó los corazones, a la venida de Jesucristo, así nosotros nos estamos preparando, para la venida de Jesucristo, esta Navidad, y el don, de la gracia, que Dios nos dará, será, en la medida, de nuestra generosidad, así que, pensemos, que no se trata, de hacer penitencia, por hacer penitencia, tiene un objetivo, es purificar, purificar, la inteligencia, la voluntad, las facultades, y incluso, los, las malas tendencias, de nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo, para que Dios, pueda ser de nosotros, su sede, su instrumento, y, este, el lugar de su gloria, porque el alma del justo, se compara al cielo, ¿por qué el cielo? porque Dios está ahí, está presente, ¿qué es el cielo? es el lugar donde Dios vive, donde Dios está, pues nosotros debemos, ser un pequeño cielo, si vivimos en gracia de Dios, y con un alma pura, así que, pidamosle mucho eso, a los santos, del, antiguo testamento, pidamosle a la Virgen María, la Inmaculada, que mañana festejamos, porque, ella recibió, al Mesías, y más que, más que, ella colaboró, ella le dio, a Jesús, al Mesías, su cuerpo, porque ella era pura, era la Inmaculada Concepción, no sólo nunca pecó, sino también, ya fue concebida, sin pecado, es una gracia, muy particular, única, pero, este, es el, nuestro modelo, la Virgen María, y por eso, ella, es la, la más, el más grande santo, si se podría decir, del cielo, la Virgen María, más grande, que todos los santos, juntos, por su inocencia, eso permitió, los dones de Dios, y la presencia de Dios, en su alma, así que, pero, si ella sufrió, ella luchó toda su vida, no fue, no le, no fue fácil para ella, por eso, hay un pasaje del Evangelio, donde, está nuestro Señor predicando, y algunas personas se acercan, y le dicen, mira que tu, tu madre, y unas, unos familiares tuyos, están ahí afuera, esperándote, y nuestro Señor dice, quien es mi madre, quien son mis hermanos, sino aquellos, que hacen mi voluntad, o sea que, la Virgen recibió dones, pero, lo que cuenta, es que ella fue fiel, y hizo la voluntad de Dios, entonces, no basta recibir gracias de Dios, de saber cosas muy bellas, de leer buenos libros, hay que vivir, esa vida cristiana, entonces, vamos a, pedirle a San Juan Bautista, que, es un santo, que nuestro Señor hizo, los más grandes elogios, para que nos haga, conocer a Dios, y que nos ayude, a obtener las disposiciones, que son una condición, para recibir a Dios, Ave María Purísima, y que nos perdamos milwanas, y que nos dañá, que nos dañá con los brazos, y que nos dañá. Gloria, nie,